El día de hoy les comparto la receta número 4 de la semana mexicana keto, es una deliciosa carne guisada, la carne queda muy suavecita y deliciosa. Vamos a utilizar chile jalapeño a tu gusto, 2 tomates roma, 1 cuarto de cebolla blanca, 1 tomatillo, 2 dientes de ajo, cilantro al gusto y de carne vamos a utilizar carne de res. Estoy utilizando 3 libras de carne, que es aproximadamente 1 kilo y vamos a utilizar aceite de oliva para cocinar, para condimentar la carne vamos a utilizar sal, pimienta negra molida, comino en polvo, cebolla en polvo y para darle ese toquecito delicioso vamos a utilizar un poquito de orégano seco. Ponemos a precalentar nuestro sartén para agregarle el aceite de oliva, puedes agregarle de 1 a 2 cucharadas, esto lo vamos a dejar a que se caliente perfectamente bien para agregar la carne. Agregamos la carne ya que esté muy caliente el aceite. Comenzamos agregándole comino en polvo, recuerden que los condimentos siempre se los dejo a su gusto, igual todos tenemos nuestro sazón y nuestros gustos, a algunos nos gusta más salado, que tenga un poquito más de cada cosa, así que eso se los dejo a su gusto. Le agregamos también la pimienta negra molida, cebolla en polvo a tu gusto, le puedes agregar también ajo en polvo. Agregamos sal, estoy utilizando sal de mar, puedes utilizar sal rosa, es la mejor opción, sal rosa o sal de mar. Incorporamos muy bien para que toda la carne esté bien condimentada. Por último agregamos el orégano seco, a veces tiene unos palitos del orégano, les recomiendo que se los quiten y vayan frotándolo entre sus manos para que quede más finito. Y bueno, pues aquí pueden esperar a que se reduzca el jugo de la carne, si te gusta más dorada, dórala bien y después le agregas los demás ingredientes. Agregamos la cebolla y los dientes de ajo a nuestra carne para que aporte todo su sabor. También puedes acitronar el ajo y la cebolla antes de agregar la carne, es como tú gustes. Agregamos también el chile, puedes agregar a tu gusto, del que tú quieras, chile serrano, jalapeño, del que tú prefieras. Y la cantidad que tú desees y también si no le quieres agregar es opcional. Mezclamos muy bien y dejamos cocinar aproximadamente de 4 a 5 minutos. Pasaron aproximadamente 4 minutos y es momento de agregarle los tomates, tomate rojo y el tomatillo. Revolvemos muy bien y dejamos que suelte todo su jugo. Como pueden ver cambié de sartén, el anterior no tiene tapa y yo necesito uno con tapa. El cilantro y vamos a revolver muy bien para que agarre todo el sabor del cilantro. Vamos a agregar aproximadamente media taza de caldo de carne, le puedes agregar agua o también un tomate licuado, lo que tú gustes. Esto lo vamos a hacer para que la carne quede más suavecita y quede más rica. Vamos a tapar y a dejarlo durante 25 a 30 minutos y ya va a estar listo para servir. Y listo, así queda esta deliciosa carne. Si te gusta la carne con más caldo, puedes agregarle más caldo de res o le puedes agregar más tomate, tomate roma o tomatillo. Cualquiera que tú prefieras. Esta carne la puedes acompañar con berenjoles. Para los que no conozcan los berenjoles, son los frijoles keto. No son frijoles reales, es una receta que es a base de berenjena. Por alguna razón sabe parecido a los frijoles, con toda la mezcla que lleva de ingredientes. Así que les voy a dejar el link de la receta para que los hagan para acompañar esta deliciosa carne. Y bueno, pues aquí les voy a mostrar cómo hago una flor de aguacate. Tengo la mitad de un aguacate haz. Y vamos a quitarle el hueso, a quitarle también la piel para poder partirlo. El aguacate tiene que estar más durito. Este que estoy utilizando está muy aguadito. Vamos a ver cómo nos queda. Para que te quede mucho mejor, el aguacate tiene que estar en un punto medio. Que no esté ni muy aguado ni muy duro. Lo vamos a partir en rodajas muy finitas. Y vamos a acomodarlo de forma que quede como si fuera unos pétalos de rosa. Así se podría decir así. Como pueden ver, lo curvié. Hay otras formas de hacerlo. Pueden ver videos si gustan. Yo no soy experta. La práctica hace al maestro y yo estoy practicando. Así que bueno, así es como queda mi flor de aguacate. Y ya queda lista para servirla. Bueno, esto le va a dar un toquecito muy bonito a tus platillos. Ya sean comidas o desayunos. Y listo amigos. Así es como queda nuestra deliciosa carne. Queda muy suavecita. Puedes dejarla más jugosa, con más caldo, como sea de tu agrado. Así es como nos gusta aquí en la casa. Y me encantó el resultado. Veanlo suavecita, como se parte. Hasta aquí el video de hoy amigos. Recuerden, mañana es la última receta. Así que disfruten todas estas recetas mexicanas. Les seguiré compartiendo más, obviamente. Pero disfruten esta semana. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video.